¡Suscríbete al canal! Los chamacos saben más que los ministeriales Aquí los asesinatos se volvieron tan normales Tanto como ver a los morros del barrio Fumándose los cristales Peleando por un foco como animales irracionales Marcando territorio como perros en brama Buscando dinero y fama Crecí con ganas y agallas pero sin lana Eso me hizo diferente al resto de la manada Aquí es donde las ganas se reflejan en acciones Y hay que romperse la madre para demostrar que hay pantalones Te respeta al barrio entero por tus acciones Y los hocicones duermen callados en los pantiones Aquí contamos aventuras y cuentos donde la placa siempre gana No importa que para eso vayan inocentes a gana Tu libertad hay que pagarla y demostrarla Mientras la impunidad por montones se regala Las aceras están llenas de tristeza y amenaza Crecí donde no se sabe si regresarás a casa Aquí se reza a imágenes y estatuas Siempre existe algún pretexto si robas mientes o matas La religión tiene la solución Si tus bolsillos alcanzan para pagar redención He visto muchas iglesias pero jamás he visto su sagrado corazón